Una nueva ley de impericia médica ordena llevar los casos a un panel que decidirá si deben llegar o no a los tribunales. Beneficia a todo el mundo, no beneficia a los médicos, beneficia a los médicos y a los pacientes. Se dirige a cástigar la víctima inocente y le otorga un privilegio al que pasó a la vida. Descubrimos a un médico que tiene una veintena de demandas, de las cuales al menos tres culminaron en sentencias en su contra. Un nuevo contrato a la Autoridad de Energía Eléctrica podría reflejar serio conflicto de intereses. Cada día son más y más los informes de la Contralora que no tienen ninguna consecuencia. ¿Hasta cuándo? Esto y más lo pasamos por los rayos X. El próximo mes de enero, me escuchaste, desde dentro de unas cuantas semanas, cambian las reglas de cómo se llevan los casos de impericia médica en Puerto Rico. Estas personas son algunas de las que pudieron probar sus reclamos en los tribunales. Esos que están viendo en pantalla. Pasaron muchos insabores antes de que se le hiciera justicia. ¿Es la nueva ley beneficiosa para las víctimas de impericia médica o es buena para los médicos seguros, los hospitales, etcétera? ¿Quién se beneficia? Más adelante, ellos me dicen lo que piensan. Antes, ¿qué es lo que dice esta nueva ley? La licenciada Alexandra Acosta Cabán. ¿Qué dice la ley? Gracias, Jay, amigos televidentes. Bueno, esta ley, la ley número 249 de este año 2008, establece un panel de peritos que van a evaluar si la demanda de impericia médica es o no una demanda, según establece la ley, frívola. Si tiene méritos o deméritos. ¿Y qué es lo que crea? Pues, precisamente, esta ley crea el panel de tres personas. Uno de ellos es un médico, un abogado o un exjuez y una persona lega. Y lo que establece es que tienen que pasar por las manos de ellos antes de proceder a los méritos del tribunal. Que el tribunal determine si en efecto procede o no que se resarcen los daños por impericia médica. Ahora bien, esta demanda, una vez contestada la demanda, si la demanda viene con un informe pericial, el juez tiene la potestad de no referirlo a este panel. Si la demanda, según establece la ley, no viene con el informe pericial, entonces será referido a este panel. Y si procede la demanda, entonces habrá que pagar una fianza. Y una vez pagada la fianza, entonces continuará el caso y los méritos en el tribunal. Eso, en esencia, es lo que establece esta nueva ley. Paso contigo, Jay. Muchas gracias, licenciada. Por si acaso, en nuestra página de Facebook va a estar la ley. Y es una ley que es bien importante para ti porque puede ser que tú, en un momento, tengas un procedimiento médico y tengas, entonces, que pasar por este nuevo proceso. Bueno, ese panel de expertos parece ser el eje de la discordia. Investigamos si el nuevo mecanismo perjudica o beneficia al paciente, al doctor, al hospital, al seguro. Por cierto, durante nuestra investigación, nos tomamos con el caso de un médico que tiene decenas de casos y por lo menos tres sentencias ya por impericia, pero lo están investigando. ¿Le van a quitar la licencia? ¿Se la van a dejar? ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver la investigación de Valeria Collazo Cañizares. La impericia médica que sufrieron Adeline y su hija Joimar, quien ahora tiene seis años, les ocasionó daños que las acompañarán por el resto de sus vidas. Durante el proceso del parto, a mí me administraron una medicación que es para provocar abortos. En mi caso, me la administraron para estimularme las contracciones, para inducirme al parto, y esto provocó que mis contracciones fueran demasiado fuertes y demasiado frecuentes. Y esto provocó que ella, mi útero literalmente, pues la asfixió a ella cuando estaba dentro de mí. A raíz de la pérdida de oxígeno, ella tiene un diagnóstico de paralisia cerebral, atrofía cerebral severa, ella perdió prácticamente toda su masa cefálica, microcefalia, ella padece de convulsiones. Aunque el proceso fue sumamente difícil y costoso, esta familia pudo probar su caso en un tribunal. Ahora, tras décadas de intensa presión por parte de médicos y aseguradoras, se acaba de aprobar una ley que cambia los procedimientos para las víctimas de impericia médica. A partir del próximo año, los pacientes acudirán a un panel integrado por un profesional de la salud, un abogado o exjuez y un representante del interés público. Ahí se determinará si su demanda por mala práctica es frívola o no. Beneficia a todo el mundo, no beneficia a los médicos, beneficia a los médicos y a los pacientes. Este panel, que no es obligatorio, la gente puede ir al panel o si tiene un informe pericial puede ir al juez. El panel, si decide, que esta demanda probablemente no va a tener mérito, porque el panel lo que hace es recomendarle al juez, pues la persona que está demandando probablemente lo va a pensar dos veces porque ya tiene dos extraños en contra. Nos ahorraremos mucho tiempo y mucho sufrimiento tanto de la parte demandante como también de los médicos. Supuestamente, la nueva ley también va dirigida a mitigar el éxodo de médicos. Alrededor de mil demandas se radican más o menos al año. 900 terminan en nada. 100 terminan, ya sea la mayoría o no en transacción, alguna en una sentencia, ya sea a favor o en contra del proveedor de servicios de salud. Ahora mismo, la gente litigando recibe su compensación, los que se termina como una negligencia, 5, 10, 15 años después. Ahora, básicamente, el proveedor probablemente tener que transar porque tiene una decisión adversa al panel. La persona va a tener la que tuvo negligencia real compensación en meses. Nuestra investigación refleja que los datos reales no cuadran con los que se usaron para aprobar la medida. Según el anuario estadístico de la rama judicial, los tribunales de Puerto Rico atienden menos de 400 casos de impericia médica anualmente. Esta cifra también coincide con lo reportado por el National Data Bank, la base de datos oficial del gobierno federal sobre casos de mala práctica médica. De hecho, estados como Texas, a donde se trasladan muchos médicos puertorriqueños, tienen un mayor número de demandas por población. O sea, es un absurdo el alarmismo que se trata de ser y decir que los médicos se van de Puerto Rico por las demandas frívolas. Este proyecto lo único que hace es encarecer el litigio. O sea, es dificultar a la persona que va a reclamar en un caso el acceso a la justicia. Cualquier legislación que dificulte más aún el proceso de uno recibir una compensación justa, pues no, es inaceptable porque las víctimas necesitan tratamientos médicos, equipos médicos, que el gobierno tampoco te provee otras alternativas para poder adquirirlo, que es a través de esa compensación que uno recibe. El médico Dadlin tenía otros casos de impericia, pero ella lo supo tras sufrirlo en carne propia y ese es quizás el mayor problema, la falta de consecuencias para los médicos que cometen mala práctica repetidamente. Nuestra investigación nos llevó al caso del doctor Rodríguez Wilson, un cirujano ortopeda que ha sido demandado en más de 20 ocasiones por impericia médica. Entre decenas de casos encontramos una sentencia del 2012 contra el doctor Rodríguez Wilson en la que se le ordenó pagar más de 160 mil dólares por el daño causado a su paciente. También revisamos otra del 2015 por 350 mil dólares. En otro dictamen del 2016 emitido por el primer circuito de apelaciones federal, se le ordenó pagar casi medio millón de dólares. En ese caso, tras una cirugía de rodilla practicada por el doctor Rodríguez Wilson, tuvieron que amputarle la pierna al paciente y luego de varias complicaciones, falleció. Lo llamativo es que en estos tres casos el médico cometió la misma mala práctica en lo que se considera una cirugía común y sencilla llamada artroscopía de rodilla. Artroscopía de rodilla es un procedimiento de los más comunes en la ortopedia. Si lo comparas con todo, es probablemente uno de los procedimientos más hechos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Para la ortopedia que ya ha sido entrenado, debería ser uno de los procedimientos más fáciles de hacer. En varios casos judiciales ya se probó que el doctor Rodríguez Wilson les perforó la arteria poplitea a sus pacientes, lo que no es un riesgo aceptado para esa cirugía. Decenas de denuncias en su contra señalan errores similares. En el ambiente médico muchos conocen lo que está pasando pero nadie interviene. Si se han escuchado de los casos, nosotros somos una comunidad pequeña de cirujanos y cuando ocurren cosas que están fuera de lo que nosotros consideramos que es la práctica que haríamos, pues nos enteramos. Pero entonces el mecanismo cuando va más allá es qué pasó con el caso no tenemos los detalles y entonces no se puede hacer nada ni a nivel del colegio ni el tribunal ni la misma spot. El colegio médico está al tanto de las demandas que hay contra todos los médicos en Puerto Rico incluyendo los que tienen seguro y el doctor Rodríguez Wilson que tiene un fideicomiso por lo que no tiene seguro en pericia médica. Las querellas de sus víctimas ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica han sido desestimadas sin mayores explicaciones. En una resolución emitida el pasado 8 de agosto la Junta simplemente le ordenó al doctor Rodríguez Wilson a tomar 12 créditos de ética profesional esto incluso a pesar de que no ha pagado varias sentencias dictadas por el tribunal para indemnizar a sus víctimas. Es un tipo de conspiración del silencio obviamente porque no hay otra explicación. Investigamos este caso y tantos otros porque la pregunta que nos hacemos es y esta es la pregunta que creo que hay que contestar es el problema que hay muchas demandas de insperiencia médica o es que hay muchas demandas sobre los mismos médicos y no se investigan esos médicos ese grupo de médicos que tiene problemas y que hay muchas demandas sobre ellos más que otra cosa. Valeria Cagazo Cañizares ¿cuál fue la reacción del doctor Rodríguez Wilson? En primer lugar estuvimos haciendo varias gestiones para comunicarnos con el doctor Rodríguez Wilson y no fue posible hasta hoy pero sí el doctor se mostró en la mejor disposición de darnos una entrevista entre tanto su representante legal el licenciado Eugenio Ibarra Pereira nos envió unas declaraciones que no sé si quieras comenzar leyendo parte aquí básicamente nos dice que él que él atiende sobre 100 casos mensualmente y que eso significa que ha tratado sobre 36.600 casos en 28 años de experiencia y que lo que básicamente está diciendo es que tiene pocas reclamaciones de impericia y que está dentro de los márgenes de normalidad que también atiende a muchos pacientes mayores de edad o de alto riesgo así es y menciona por ejemplo que ha atendido pacientes de obesidad mórbida etcétera y con unos riesgos particulares y específicamente dice unos años atrás el American College of Surgeons sacó una estadística que decía que en promedio un médico tiene alrededor de 5 reclamaciones anuales el doctor es miembro del fellow del American Academy of Surgeons del American Academy of Coopertional Medicine etcétera o sea hablando de las cualidades de él como médico la pregunta tiene su licencia al día que quiso aclarar eso claro la pregunta que yo me hago y que o sea porque aquí el colegio de médicos dice hace falta poner trabas para que haya menos casos de impericia porque los médicos se van de Puerto Rico tu historia demuestra que eso no es cierto que los médicos se van para sitios donde hay más demandas pero además de eso y la pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos es ¿no será que es que hay unos médicos en específico un grupo de médicos relativamente pequeños que tienen muchas más demandas de lo normal? Valeria Coyas Ocañizara Jay como bien mencionaste nuestra investigación apunta a que las demandas no son una de las razones principales que motivan a los médicos a mudarse a los Estados Unidos nosotros encontramos este estudio que se hizo que el colegio de médicos lo ha usado para otras causas y dice que los salarios más altos y mejores beneficios en Estados Unidos mejor calidad de vida bajas tarifas de las aseguradoras las aseguradoras son prácticamente el tema principal para los médicos pero definitivamente entre las razones se refiere a que los planes médicos le pagan bien poco correcto pero entre las razones no está el asunto de las demandas ok o sea que aunque el gobernador justificó esto diciendo hay que ponerle dificultad o trabajo o un proceso adicional a las víctimas de inferencia médica o a las porque hay tantas frívolas que provoca que los médicos se vayan en Estados Unidos hay muchas demandas más y por tanto no es cierto decir que es por eso que los médicos se van que por demandas frívolas no es que se van eso es lo que básicamente podemos decir y tenemos tantos también importante o sea todo el tiempo se ha repetido en el trámite de aprobación de esta ley que en Puerto Rico hay mil demandas anuales por impericia médica de las cuales 900 quedan en nada las realidades los datos reales son estos son datos del tribunal y del National Data Bank también es que son alrededor de 350 anualmente o sea que decir que está muy lejos de las mil Víctor Ramos presidente del colegio de médicos dijo que había más de mil demandas anuales y de esas mil 900 de tránsito terminan en 100 resulta ser que Víctor no sé pero ¿dónde sacaste ese dato? yo creo que los datos son importantes para tú convencerme a mí y al pueblo de Puerto Rico de que a las víctimas hay que ponerle unos procesos adicionales como que los datos te desmienten Víctor si quieres hablar con nosotros de nuevo para ver porque los datos estos no dicen eso no dicen que hay mil y que solo sobreviven 100 muchas gracias por el día que voy a soñizar bueno vamos a hablar con dos grupos de personas que como ustedes saben Jaime Plas el presidente de la asociación de hospitales que está con nosotros muchas gracias por estar con nosotros también este representante Juan Oscar Molares que es presidente de la comisión de salud de la cámara representante gracias por estar con nosotros representante también está con nosotros el licenciado Rafael García Rodón que es abogado de casos de imperdicia médica y también el licenciado Ariel Caro Pérez de la comisión de responsabilidad médico hospitalera del colegio abogado gracias por estar con nosotros licenciado ok yo les voy a ser bien franco es o sea típicamente yo me opondría a este tipo de cosas eso es secundario aquí más mi opinión es secundaria ¿por qué decirle a la gente que esto va a evitar que médicos se vayan cuando las razones por las cuales los médicos se van no es esa? representante le pregunto a usted porque obviamente usted es presidente de la comisión de salud de la cámara y aprobó esta legislación claro pues mira nosotros recibimos celebramos vistas públicas sobre este proyecto y una de las cosas que nos trajeron la industria de los hospitales de los médicos es que las primas altas sobre impericia médica han venido subiendo durante los últimos años y nos han presentado unas estadísticas donde muchas de estas demandas son frívolas y nosotros ya teníamos eso programado en el plan para Puerto Rico es una si usted busca nuestra promesa que se le hizo al pueblo esta era una de las medidas que nosotros estamos aprobando recuerda Jay nosotros aquí no estamos cohibiendo ni limitando el que un paciente tenga alguna reclamación un pasito para acá un pasito para acá es para que la cámara pueda cogerlo bien un pasito más para acá la cámara está allá este ok representante si ok o sea que usted no se opone a que el paciente vaya el problema de nuevo es yo no sé pero es difícil llevar un caso de impericia médica y lograr probarlo es difícil conseguir un perito los gastos los costos así que ponerle una traba más tal pues por eso ponerle una traba adicional no Jay lo único que hace es nosotros le añadimos a esta ley la ley de impericia médica no ha cambiado lo único que cambia es la nueva los miembros del comité que evalúa no evalúa la demanda en sus méritos quien cabildió esto en su comisión o sea quienes empujaron no no esto es un proyecto de administración Jay por eso esto es un proyecto de administración por eso pero alguien tiene que verlo convencido no no esto es un proyecto de administración ni el colegio de médicos ni la asociación de hospitales participaron de las vistas públicas nadie fue cabildearlo en su oficina no o sea esto fue enviado por el gobernador si hay que preguntar al gobernador si nos da una entrevista para saber quién le cabildearon a usted este ok entonces usted es de los hospitales obviamente los hospitales los médicos y los seguros son los que pagan cuando un médico comete un acto de impericia médica antes había un grupo de hospitales intentando lograr un proyecto que ponía un tope las reclamaciones de impericia médica ahora no lograron eso pero ciertamente hay un proceso adicional para aprobar un caso de impericia médica usted cree que o sea no le parece a ustedes que el verdadero problema es que hay muchos médicos en Puerto Rico que no son fiscalizados y la junta no los saca de la profesión y tenemos demasiados médicos cometiendo demasiados pocos médicos cometiendo muchos casos de impericia bueno en el caso de los hospitales los hospitales tienen una facultad médica y la facultad médica se encarga de bregar con la reautorización de ese médico mirando cuál es la experiencia de ese médico y si ese médico no puede cumplir o no muestra causa para que sus procedimientos sigan pues ese médico no le permiten hacer ese procedimiento de la misma manera se aseguran de que tenga una póliza y que la pública esté vigente de manera que en el caso de los hospitales nosotros nos preocupamos por tratar de mirar quiénes son los que sirven el doctor que estábamos hablando Rodríguez Wilson el doctor no ha pagado algunas de las demandas que perdió y los hospitales siguen dejando que operar bueno yo presuntamente según la información que han tenido las víctimas han dicho a nosotros pero yo estuve chequeando algo sobre eso y la mayor parte de los casos no necesariamente han sido en los hospitales ¿verdad? este de manera pero yo creo que nosotros lo que nos estamos preocupando es cómo nosotros hacemos esto mejor ¿verdad? la ley que pudiera ser uno de los casos pero los hospitales tienen operacionalmente tienen que bregar con una serie de casos y toman cinco o seis meses ¿verdad? yo con mucho respeto o sea tengo un doctor que en su oficina entonces comete el acto de impericia ah pues que puede seguir operando en mi hospital porque después de que no lo haga en mi hospital si lo hace mal allá pues o sea yo no sé o sea yo no creo que esa debe ser la acción ¿verdad? que yo pensaría honestamente que si yo tengo yo soy dueño de un hospital yo no quiero que el tipo que tiene demandas por su oficina venga a esperar aquí porque entonces me va a meter a mí en un lío y además de que yo no quiero que mi o sea yo quiero proteger esos pacientes y los hospitales están activamente bregando con eso ¿cuántos médicos en Puerto Rico pierden la licencia anualmente o mensualmente porque abogados yo el promedio son ocho que pierden la licencia mensualmente ese número no lo conozco o sea que el presidente de las ciudades de hospitales no sabe y no digo que tenga que saber pero no sabe ese número o sea que no sabemos el número en Puerto Rico de cuántos médicos pierden su licencia por malpractice ese número no está disponible eso tiene que ser la oficina de licenciamiento usted sabe representante tampoco pues yo creo que antes de probar legislación que ponga trabas deberíamos saber ese número para saber cuántos son yo creo que deberíamos saber eso pero esa es mi opinión licenciados ustedes obviamente lo que van a decir la otra parte es que hay un abuso del proceso legal y los abogados se hacen de un dineral en estas demandas y muchas veces preparan la demanda la radican para que el seguro pague y olvídate después de que el seguro pague tres meses después el abogado coge una tercera parte y resuelto el problema esa es la verdad esa no es la verdad y cuál es la verdad yo invito a cualquiera a que coja un expediente médico y empieza a llevar un caso de impericia médica estos son de los casos más complejos con una necesidad de prueba pericial o sea si pero no hay abogados también que abusan del sistema porque también no o sea ha habido abogados que han abusado del sistema ha habido abogados que han sido sancionados por eso el problema es que hay médicos que abusan de los pacientes como este doctor y andan sueltos y han practicado la medicina sin seguro que es una ilegalidad y el tribunal examinador de médicos o la junta de licenciamiento se lo ha permitido ok y cuántos ustedes saben ese número cuántos médicos pierden porque yo sé cuántos abogados pierden la licencia mensualmente hay 8 o 10 yo te garantizo abogados médicos hay cuántos hay te garantizo que por impericia médica bueno te voy a decir de uno y ese caso lo llamamos nosotros el del doctor Pérez Toledo un médico que se descubrió con 45 demandas y el tribunal examinador de médicos no había hecho nada absolutamente nada o sea no le parece que sea el veladero problema o sea y yo le pregunto aquí a ustedes no creen que sea el veladero problema a la larga que tenemos una junta que no le mete mano a los médicos que cometen este tipo de actos repetidamente o sea a la larga no es que hace falta más fiscalización de la profesión podría ser y eso hay que examinarlo si es así hay que examinarlo ok este licenciado su visión bueno el colegio abogado compareció a las vistas públicas del honorable eje presentante y le agradecemos la oportunidad que nos dio y presentamos una extensa ponencia en contra de este proyecto de ley lo interesante es y sorpresivo para mí en este momento es que en este proyecto de administración el propósito era porque había aumentos en las primas de seguro sin embargo el propósito legislativo era que hay un éxodo de médicos y que se presentan demandas frívolas nosotros le probamos en nuestra ponencia que no existe una relación de clase alguna de que haya un éxodo de médicos como consecuencia de los pleitos de imperios pero más aún ¿y qué hace el colegio de médicos para evitar que médicos digo perdóname ¿qué hace el colegio de abogados para evitar que abogados abusen del sistema y presenten demandas frívolas también este panel que se creó ¿no es bueno para evitar eso? no, todo lo contrario yo creo que contrario a lo que el distinguido compareciente nos indica esto va a empeorar la situación porque es que nuestro ordenamiento jurídico tiene todas las herramientas para evitar que se presenten pleitos frívolos primero que nada el ordenamiento jurídico requiere que se presente un informe pericial si tú no presentas un informe pericial tan temprano en la vista inicial el tribunal te puede desestimar el caso te impone una sanción te impone temeridad y te puede referir el caso al tribunal supremo o sea que es prácticamente imposible en Puerto Rico bajo el ordenamiento jurídico presentar casos de impericia médica frívolos porque el ordenamiento jurídico no solo por la legislación sino por las decisiones históricas del tribunal supremo ha creado un ordenamiento de privilegios a los médicos una pregunta ¿y dónde están los chavos para pagar ese panel? o sea ¿ese panel es pagado? ¿pagamos fondos públicos? estábamos preguntando eso la ley estipula que el departamento de salud tiene que hacer un reglamento y tiene que fijar una compensación y creo que es una dieta mínima así que eso no va a tener un impacto o sea que no sabemos ok pero representante vamos a ponerlo así usted ahorita me reconoció que los casos de impericia médica ya hoy son difíciles de ganar ¿por qué ponerle entonces una traba adicional? acuérdate que también está la fianza que establece el propio proyecto de ley donde precisamente para eso es la fianza y la fianza el que sea médico indigente no le tiene no le cobija no tiene que pagar la fianza así que eso es otra 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 atribución que tiene pero representante usted entiende que este proyecto pone un paso más difícil aún para las víctimas de impericia médica no yo creo todo lo contrario solamente este comité este comité lo que hace ya era difícil usted mismo lo reconoció ya era difícil probar un caso porque tienes que conseguir un perito o sea que un médico que le tira a otro médico yo médico digo que el otro no sabe trabajar eso es difícil el comité puede hacer una recomendación y el juez no acogerla eso lo dice la ley así que no hay nada que obligue a que lo que dictamine yo voy a salirse con ustedes para que reaccionen más adelante en nuestra historia gracias licenciados luego de la pausa los familiares los familiares de estos pacientes me dicen que piensan de esta nueva ley ellos los que lo han vivido que piensan regresamos las investigadoras de Jay y sus rayos X visten de tiendas Roma visita sus tiendas donde encontrarás ropa zapatos y accesorios para él para ella para todos ahora con su nueva tienda en condado llama al 787-764-2120 Roma donde el precio no dicta la moda pues no va a haber tregua ¿sabes? ni va a haber piedad Team Wisin va a ganar así que bueno con nosotros Eveline Cruz quien su hijo está con nosotros Valle de Ways prematuro quedó ciego y sin poder moverse y está aquí y es un milagro dice de paso también está Raúl González quien su hijo sufrió como saben daño cerebral a los 10 años y vamos a hablar con ellos ahora buenas noches gracias por estar aquí ok en su caso ¿qué fue lo que pasó? bueno mi hijo tenía dos años con un mes y lo llevamos a hacerlo en amaraje de los ojos que fue ordenado por un médico y cuando lo llevaron lo sedaron para procedimiento para que se quedara quieto pero lo sedaron en exceso y se fue a un paro cardiorrespiratorio no lo estaban monitoreando adecuadamente o sea que no se dieron cuenta en el momento y cuando se dan cuenta tampoco hicieron lo que tenían que hacer para asegurarse que estuviese oxigenando bien y le faltó oxígeno al cerebro y tiene daño cerebral permanente usted es abogado ¿verdad? sí ¿qué piensa de esta legislación? usted que ha vivido en carne propia lo que es un malpractice sí 16 años viviéndolo este esta legislación de verdad el propósito que dice que atiende no lo atiende si está buscando evitar el éxodo de los médicos que atiendan pues las condiciones laborales de los médicos ellos sí los planes médicos no cobran poco cobran tarde cuando los médicos se van y yo comprendo eso como cualquier persona que quiera recibir una paga buena por su trabajo pues busca dónde estar y si aquí no ven esa situación se van pero no es por los pleitos nunca ha sido por los pleitos Eveli ¿qué usted piensa de esta legislación? usted que lo vivió en carne propia y conoce las consecuencias lo mismo que él los médicos no se van porque por las demandas los médicos se van por el trato por los pagos ¿cuán difícil fue probar el caso su caso? bueno estuvimos muchos años pero no fue tan difícil porque estaba bien plasmado en el expediente médico al ser prematuro ellos tienen que llevar a cabo un procedimiento que el hospital no llevó a cabo porque para el hospital como él era prematuro ellos decían que él se iba a morir y que era dinero que ellos iban a gastar y iban a perder él tenía que hacerle un sonograma visual y ver cuánto la retina estaba desarrollada y mantenerlo en oscuridad lo cual eso no hicieron la máquina de saturación de oxígeno se la desconectaron y no estaban midiendo la cantidad de oxígeno que estaba recibiendo el cerebro y eso le causó perdecía a celebrar sin embargo hoy es un estudiante de publicidad y relaciones públicas de la universidad en Ponce si ¿cuál es el nombre de él? perdóname Luis Luis ¿cómo está? todo bien gracias a Dios Luis pero es un milagro hermano la gloria es de Dios amén Luis ¿qué tú piensas de esta legislación? otro problema más otra traba más otro revolución porque ya que uno se tarda tanto en un caso pues ahora con esto se tardará mucho más ya ellos dicen que lo van a agilizar ellos dicen que ¿qué es eso? sí este porque el proceso lo que hace es que a quienes de verdad tengan un caso pues lo van a agilizar y los que no tengan caso porque va a haber un médico que va a evaluar un abogado una persona de interés público que va a evaluarlo y decir ah bueno pues si si esto es de verdad pues este caso ya tiene el aval de unos peritos de unas personas que son expertas en esto licenciado ¿usted qué piensa? que no es así es litigar el caso dos veces ir ante un panel y convencer un panel de que uno tiene un caso pero todavía hay que continuar ¿usted llevó un caso usted o buscó un abogado que lo llevara? yo buscó un abogado yo nunca he llevado un caso de imparición no dicen que uno no debe llevar los casos de uno mismo exactamente pero la pregunta clave aquí yo creo que después de todo ¿cuántos años ustedes han formado parte de comités han estado parte han luchado con la directriz aquella que se había dado en el 2012 para establecer unos topes de casos de imparición y demás o sea ustedes llevan una lucha cuando ustedes conocen a la gente ¿qué cuentos le hacen de cuán difícil es probar un caso de imparición médica? bueno en el caso de mi hijo fueron 7 años el pleito tomó 7 años en lo que se pudo terminar ¿y en el caso de ustedes? 7 o 8 a pesar de que estaba claro a pesar de que estaba claro y no creo que aquí el problema es también los médicos no le tiran a los médicos sin conseguir un perito ¿cuán difícil es para las experiencias de ustedes personales y la experiencia con los grupos que han estado en el caso de mi hijo hubo que buscar peritos fuera de Puerto Rico esa es la realidad o sea hay que pagarle un perito fuera de Puerto Rico ¿cuánto cuesta eso? más caro que aquí obviamente los peritos de Estados Unidos ¿aproximadamente cuánto significa? 10.000, 15.000 dólares sí fácilmente o sea que traer un perito para arrancar en la demanda hay que gastarse una cantidad como esa de dinero para entonces arrancar muchas gracias gracias a todos y Luis nos vemos cuando termines de estudiar a ver si es la práctica por acá y lo pasamos por los rayos X bueno ok licenciado Jaime Plas de la asociación de hospitales y el representante Juan Oscar Morales yo sé que es difícil responder después de obviamente este testimonio yo sé que es difícil pero ¿cómo ustedes le responden a gente que ahora mismo está porque para conseguir un perito es difícil yo sé que ustedes lo saben o sea esto no es conseguir un médico que hable en contra de otro médico es difícil de por sí y si yo no logro traer un médico que diga lo que ese médico hizo está mal ya no tengo break de ganar o sea no voy a ganar así que si eso era difícil ponerme ahora un proceso previo no lo hace más difícil aún yo no lo veo tan así yo creo que esto hasta pudiera aligerar un poco especialmente en esos casos que son fronterizos que no se sabe para dónde van y si a lo mejor un panel ayuda a los jueces a poder tomar una de esta misión rápida pues a lo mejor acelera obviamente los casos son difíciles en el caso de los hospitales todavía más difíciles es complejo y a veces toman años resolver y una pregunta esto de que las primas son muy altas no es que ciertos médicos tienen tantas demandas que le suben esas primas y por tanto por eso es que son altas pero tú tienes a Cimet aquí como el principal Cimet lo que tienes es una prima básica de 100 mil pesos 100 mil dólares hoy en día no cubren si tú coges eso y buscas el valor relativo a ese dinero debe ser medio millón de pesos probablemente más entonces quizás un millón de dólares la realidad es que en la mayor parte de la situación el hospital se queda solo porque entonces hay 100 mil pesos del médico y el dispo que se convierte en el hospital entonces no lo tenemos que bregar con esas circunstancias en muchas ocasiones los hospitales tienen uno de los sí pero no cree que el problema a la larga y le pregunto esto con mucho respeto porque créame yo entiendo la posición de todos los lados aquí pero yo creo que si lográramos y esta es mi opinión si fiscalizamos a los médicos que no lo hacen bien vamos a bajar dramáticamente los casos o sea porque yo lo que he visto es que hay unos médicos que tienen 40 30 demandas y los siguen dejando practicar entonces van a acumular 50, 60, 100 yo ahorita te explico un poquito el procedimiento que trataba de hacer el hospital para bregar con eso pero es posible que se pueda aligerar yo creo que aquí se ha tratado varias veces de crear una serie de cosas como lo que es unas salas especializadas que entiendan mejor el caso y lo aceleren los paneles que estamos hablando no de esto sino de paneles de peritos que pudieran bregar con los casos y eso es un detalle que está sobre la mesa y este panel tiene 30 días para evaluar en sus méritos el caso y podría extenderse pero 15 días adicionales sí pero recuerde que una de mis preocupaciones es que tiene un médico allí y ese médico obviamente lo va a evaluar y en Puerto Rico la experiencia ha sido ya usted vio que para no conseguir un médico que le tira otro médico y que diga ese médico lo hizo mal hay que buscarlo de Estados Unidos traerlo aquí pagarle los días pagarle una dieta pagarle es bien complicado Juan Oscar si esta ley no funciona en Estados Unidos es un poquito más difícil todavía porque tiene que ser un médico especialista en la materia estamos claro que aquí el espíritu del tribunal es menos fuerte pero decir que los médicos se van por esto Juan Oscar los datos no demuestran eso si esta legislación no funciona o sea como yo voy a saber que ustedes van a evaluarlo para echar la palabra como otras muchas legislaciones que se evalúa de año en año se ve si está funcionando y si no está funcionando créeme que yo sería el primero en presentar alguna enmienda de la ley yo entonces le pido que le demos seis meses y volvemos a tocar el tema no hay problema seis meses empieza en enero así que para junio julio tocamos el tema nuevo muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor licenciado perdón gracias por estar con nosotros yo sé que el tema es largo es complicado bien complejo porque nadie quiere demandas frívolas y la mayor parte de los médicos son gente muy seria de gente que hace un gran trabajo como médico el problema es que aparentemente tenemos un grupito de personas que hay que fiscalizar mejor yo creo que el problema a la larga es la fiscalización de la práctica como pasa con los abogados by the way y hay que decir que el doctor Rodríguez Wilson ha estado disponible para reaccionar a esto y también la junta examinadora va a estar con nosotros la semana que viene para reaccionar y decirnos yo genuinamente pienso que si se fiscaliza mejor como pasa con los abogados todas las semanas gente dos abogados en Puerto Rico aproximadamente pierden el título porque hicieron algún error pues porque en las otras profesiones no es igual bueno la auditoría de la Contralora se mata realizando investigaciones gente en municipios agencias públicas la Contralora prepara informes finales hace señalamientos y que pasa esta noche le preguntamos a los que se supone que verifiquen que es lo que dice ese informe de la Contralora y que no sea letra muerta pero antes te informo que el servicio avanzado de AT&T Collaborate Enhance investigamos el alegado esquema de sobrefacturación de gasolina en el municipio de Atillo nos percatamos que el Departamento de Justicia dejó hasta prescribir el tiempo para poder investigar y someter los cargos si ameritaban los cargos el caso no es aislado cada vez son más los informes de la Contralora que se convierten en letra muerta porque nadie hace nada con ellos conmigo algunos de los miembros de la Comisión Conjunta sobre informes especiales del Contralor o Contralora está con nosotros José Banch Alemán que es del Partido Nuevo Progresista está con nosotros el representante Dennis Márquez representante del Partido Indementista y el senador Silvio Tirado gracias por estar con nosotros buenas noches representantes usted es senador y ¿por qué? ¿por qué no? como que la justicia no hace nada déjame explicarte esto es un proceso la Comisión es conjunta como tú mencionas y tiene tanto representantes como senadores la Comisión pasa cada cuatrenio en este momento la preside ¿verdad? el presidente del Senado Tomás Rivera Chá y este servidor la copreside con la Cámara ¿verdad? tiene 10 miembros y pues a partir de eso nosotros recibimos los informes del Contralor y empezamos a indagar sobre los 78 municipios a eso se le presentan informes porque hay situaciones donde el pueblo puede decir donde el pueblo puede decir hay un hallazgo que puede ser de delito pero también puede ser unos hallazgos que no sean de delito representante en la historia en la historia de Puerto Rico el problema de la sobrefacturación el problema de los cotizantes inventados el problema de las subastas amapuchadas han sido históricos la oficina del Contralor le responde el Poder Legislativo la Comisión más allá de alguna otra reunión que nos hayan convocado no hay tal no hay realmente una constante convocatoria de manera constante para reuniones pero hay que poner el dedo sobre la llaga del Departamento de Justicia que tiene la obligación en ley de procesar los cargos ¿y por qué usted cree que no pasa representante? porque evidentemente Justicia yo sí recuerdo en ocasiones que el Departamento de Justicia no lo he visto recientemente no sé si ha pasado que llevan la acción civil de cobro a veces no hay causa de acción penal pero hay una causa de acción de cobrar en este caso reforzaron el dinero nada así de que se lleve todo un momento todo el asunto de liderazgo de liderazgo político en este caso legislativo el presidente de la Comisión es el presidente del Senado cuando yo presidí cuando yo presidí esa comisión en el año 2001 al 2004 nosotros logramos convicciones con referidos que se hicieron investigaciones de informes de la Oficina del Contralor tanto en autoridades eléctricas en el Fondo del Seguro del Estado entre otros la única vez que esa comisión logró convicciones fue cuando yo la presidí ahora ¿qué ocurre? que el presidente del Senado actual no nos ha citado a nosotros a discutir los informes los informes llegan bueno Jay esa comisión comenzó a reunirnos no Senador comenzó trabajando los informes que nunca se realizaron bajo la pasada administración y nosotros ahora los retomamos como tú dices Jay pasa oye una realidad una realidad y no se tapa independientemente de los colores es nuestra responsabilidad vamos a enmendar la ley para que no prescriban estos delitos por 10 años porque si la Contralor tardan 5 años ustedes tardan 10 más han citado no más de 5 vistas es que yo creo que hay informes y hay informes y tienen que haber prioridades informes que hayan señalamientos de delitos porque al fin y al cabo la Contralor lo que hace es una recomendación le toca al Departamento de Justicia si eso debe ser prioridad para la comisión muchas gracias bueno hay un nuevo contrato en la Autoridad de Energía Eléctrica pero en él hay algo que como que está raro no cuadra ese contrato gente es de cientos de millones de dólares y de pura casualidad hay unos empleados diciendo mira esto es ilegal esto es ahí cuando regrese NF Energía para que ellos sean los que hagan la planta la conversión de la planta de San Juan a gas natural el 30 de mayo de 2018 30 de mayo unos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica le dicen mira autoridad firmaste un acuerdo de confidencialidad con NF Energía para el desarrollo de construcción puesta en servicio de un terminal de regasificación en los muelles ahí ven el puerto de San Juan el proyecto incluye el suministro de gas y la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de Central San Juan o sea empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica dicen y empiezan a plantear mira tengan cuidado que esto es estar dándole acuerdos de confidencialidad a una empresa esa empresa nosotros estamos haciendo negocios con ellos de darle información confidencial y simultáneamente esa empresa estaba licitando con la Autoridad de Energía Eléctrica o sea yo tengo un acceso confidencial y privilegiado para mí y a la misma vez te voy a voy a competir con otras compañías para que yo me lleve el contrato de cientos de millones de dólares ¿se entendió eso? estamos hablando de que yo llego a un acuerdo con la autoridad con el gobierno para que me dé información confidencial y a la misma vez voy y compito contra otros para yo llevarme el billete empleados de Energía Eléctrica dijeron que cuidado con eso ¿y qué pasó? que incluso tenemos emails de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica advirtiendo todo lo que estaba mal de eso pero aún así se lo dieron a esa empresa así es Puerto Rico cuando los empleados cooperan y dicen mira que hay algo raro pasando ¡está botado! ¡fuera! ¡fuchi! ¡corrupto! sí, ven para acá te queremos para acá regresamos gracias por siempre cubrir las cosas miren esto es un momento único si tienen mascotas busquen la información en las redes pueden llevarlo es totalmente gratis les vamos a poner las vacunas la meta ya hemos llegado a 50.000 perritos y queremos llegar a 100.000 así que por favor utilicen este servicio esto es una vez la historia esto es gracias a la orden ejecutiva que filmó el gobernador en una alianza con el colegio veterinario así que los invito a que nos acompañen y aprovechen este servicio con mucho cariño que lo hacemos bueno muchas gracias a la primera dama y de hecho así mismo es queríamos darle la cobertura a esta tan importante iniciativa por nuestras mascotas gracias primera dama por darnos la entrevista buenas noches hasta el próximo tema